Tú y mi respirar, mi necesidad por la eternidad Déjame besar tus manos, las que los que vos dañaron y adorar Solo tú, solo eres tú, Jesús Amarte de mi ser, me postro a tus pies Vengo hoy a verte lo mejor Toma mi corazón, te lo ofrezco Dios Ven y renuévame, ven y transfórmame Quiero perder mi vida para ganarte a ti Decidido estoy, no importa el tiempo que ocupe hoy Cierro la puerta de mi habitación Y en secreto te amanecer Y respirar, mi necesidad por la eternidad Déjame besar tus manos, las que los clavos dañaron y adorar Solo tú, solo eres tú, Jesús Amante de mi ser, me postro a tus pies Vengo hoy a darte lo mejor Toma mi corazón, te lo ofrezco Dios Ven y renuévame Solo tú, Jesús Amante de mi ser, me postro a tus pies Ven y renuévame, ven y transformame Toma mi corazón, te lo ofrezco Dios Ven y renuévame, ven y transformame Quiero perder mi vida para ganarse a ti A mi Señor Digno eres tú, Jesús Tuya es la gloria y el alabanza Tuya es la gloria y el poder Santo eres tú Nuestro nombre es Jesús Santo, Santo, Santo Santo eres tú, Señor Santo, Santo Recibe la gloria, recibe la honra Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.